El Mundo de los Negocios El Mundo de los Negocios Con el Dr. Raúl Pasos Señores, les decíamos que hoy es una buena jornada porque estamos de reencuentros aquí en la mañana de tiempo presente Estamos recibiendo de retorno, ustedes recuerdan seguramente, muchos de ustedes El ciclo que realizar aquí en nuestro programa durante bastante tiempo Y que luego por razones de ocupación, de trabajo, laborales, de tiempo, todo eso junto Se vio interrumpido hasta el día de hoy En donde el mundo de los negocios vuelve de la mano del Dr. Raúl Pasos Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día Muchas gracias, muchas gracias, muy contento Contento de estar aquí con los amigos de la radio y con los amigos que nos escuchan por la radio Está muy bien Vamos a decir que además el Dr. Raúl Pasos va a mantener, a sostener Algunos de los aspectos interesantes que planteaba concretamente en su columna Como por ejemplo, digamos, su relación, su vínculo con la audiencia Para eso vamos a estar dándoles a ustedes, digamos, algunas pistas en una próxima ocasión Donde vamos a estar hablando concretamente de qué manera pueden sugerir temas De qué manera pueden dar comentarios Todo aquello que solían hacer y que a partir del día de hoy queremos recuperar El mundo de los negocios El mundo de los negocios necesita gente que haga negocios Y que tenga vocación por los negocios Y en ese sentido, la palabra emprendedor ha sido un término Que en los últimos 5 o 10 años se ha incorporado prácticamente al vocabulario de todos, ¿verdad? Y ese es el tema que Raúl va a tratar esta mañana Los uruguayos somos emprendedores, metemos para adelante, tomamos riesgo Apostamos por cosas que queremos y nos gustan O nos cuesta ingresar en eso que hoy es prácticamente un motor en el mundo, ¿no? Es verdad, el motor del mundo son las pequeñas y las medianas empresas Que luego muchas de ellas crecen y devienen grandes Y les confieso aquí a los amigos de la audiencia Yo ya tenía preparada una columna para hoy desde hace más de una semana El lunes me encuentro con otros amigos ejecutivos en la sede de Endeavor Endeavor es una organización no gubernamental que se dedica a fomentar, apoyar Y dar una serie de ayudas a emprendedores Y era una reunión de mentores Endeavor lo que tiene es un conjunto de ejecutivos que donamos parte de nuestro tiempo Para ayudar a desarrollarse a emprendedores Y de la mano de Laura Raffo Y con una activa participación de Andrés Erizola, de Ferrer Endeavor ha crecido cualitativamente mucho Y nos encontramos con un problema en la mesa Acá hay una organización que tiene capacidad de apoyarte No solamente desde el punto de vista cultural, profesional, guiarte Darte de forma gratuita Mentores, profesores, trae gente del exterior Sí, un apoyo logístico impresionante Pero este año hay algo más Hay dinero que se consigue para ayudar al emprendedor con capital Lo único que nos falta es que no sabes lo que es Emprendedores Emprendedores falta Emprendedores Y entonces yo decía, a ver Emprendedores Primero ¿Cómo ve un emprendedor Endeavor? Lo ve como gente apasionada con lo que hace Fundamentalmente innovadora No es un emprendedor, un señor que dice Yo voy a poner una panadería en el barrio Bueno, es una más Y es un buen negocio Y bienvenido sea Estamos pensando en otra cosa Con determinación de crecer Y trascender Con hambre Con ganas Con actitud Con ímpetu Entonces La respuesta que yo tengo Es una pregunta sencilla Que es La tuya ¿Y hay emprendedores en Uruguay? ¿Muchos? No No solo no hay muchos Ni siquiera hay el número Que deberíamos de tener Para que la economía se desarrolle Ahora, ¿este es un fenómeno nuevo, Raúl? No ¿O es un fenómeno Que se viene produciendo desde hace algún tiempo? No Esta enfermedad está desde hace mucho tiempo Lo que sucede es que recién ahora Hay una búsqueda organizada de emprendedores Y por eso vemos el cinto Entonces yo decía ¿Por qué? ¿Por qué en Uruguay tenemos esta carencia? ¿Por qué la mayoría de los uruguayos Lo que busca es integrarse a una empresa Que esté funcionando Trabajar ahí Quedarse ahí la vida O si no, pasar a otra empresa Yo, por ejemplo, lo que es personal Mis historias laborales Nunca he estado más de 5 a 6 años en una empresa Y en algunas tampoco es como 3 Porque uno cumple una etapa Agrega valor Y luego puede agregar mucho más valor en otra Que si queda decantando en la misma tantos años Y la razón es esta, Jorge El emprendimiento lleva dos caracteres particularísimos Riesgo y chance de fracasar En nuestro país, los uruguayos Todos tenemos aversión al riesgo Y terror al fracaso Y me podrían decir ¿Y por qué? Sí Y yo tengo una teoría No, y además me preguntaba ¿Y en el mundo no pasa lo mismo? La gente no le tiene temor a... No, ahora lo vamos a ver Ah, sí No, 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 no En el Uruguay El empleo público La primera cosa que resalta Abel es Mira, es un lugar tranquilo No se trabaja demasiado Pero además es seguro De ahí no te va a echar nadie Y eso permeó en nuestro ADN Tanto como Barrán En sus libros decía De que el gaucho en un país generoso Sencillo Donde no hay nieve Que te obligue a juntar provisiones Para el invierno Por ahora No tenés que planificar Entonces el hombre que hacía Trabajaba cuando necesitaba El gaucho Hay una anécdota buena Que decía que un gaucho Decía que trabajaba Y tres veces al año Cuando preciso una camisa Y nuestra sociedad Tiene tanto pavor del riesgo Como una propensión A condenar el fracaso Y tú me preguntabas ¿Y en otras culturas es lo mismo? No, para nada Para nada Ven el riesgo Como una virtud La osadía Es una virtud de la persona Y el fracaso No es un final Es parte de un camino Que conduce al éxito Pero los uruguayos Ante la primera falla Decimos Le erró Fracasó Todo mal ¿Para qué se metió? No sabía Sí, sí, sí Hay una anécdota preciosa Que no importa si es cierto o no Lo interesante es que es ilustrativa Edison Creó la bombilla eléctrica Entre otras cosas Entre muchas otras cosas La bombilla eléctrica Basa su éxito en el filamento 999 filamentos que se quemaron Antes de encontrar El que no se quemaba Y alguien le dice a Edison Bueno, qué tenacidad Porque usted fracasó 999 veces Y el tipo dice No fracasé nunca Cada vez estaba más cerca De obtener el éxito Era mi camino de éxito En cambio los uruguayos No tenemos esa capacidad De decir Cuando algo va mal Es simplemente Porque me estoy cada vez más cerca De que ande bien Yo creo que sería imprescindible Ahora que está todo este debate educativo Incorporar en las escuelas En los liceos La idea del riesgo Como algo positivo Enseñarle a los chicos Que está bueno intentar algo Y que cuando no funciona El fracaso es dejar de intentarlo Yo no estaba en Ginebra Y en una de estas tienditas De souvenirs Vi un cuadrito espectacular Decía El fracaso está justamente ahí Donde cesa el esfuerzo Los estadounidenses Tú hablabas del mundo Los estadounidenses no hablan De cosas que andan mal Hablan de oportunidad de mejora Es una cuestión de actitud En el mundo de hoy En las empresas más adelantadas En lugar de hablar De darte feedback Como se decía hasta ahora Te voy a dar un poquito de feedback ¿Sabes qué? A nadie le importa el feedback A nadie le gusta que le digan Mira, tal cosa le hiciste mal Dicen No, esto voy a dar feed forward Entonces decir ¿Qué podés hacer Para que ande mejor? Mirás, es lo mismo No Es una actitud Uno es el reproche El castigo El azotarme Y el otro es Mirar para adelante De una manera positiva El otro problema Que tenemos en Uruguay Que es agobiante Es el tema de Es que acá no se puede hacer Nada nuevo El mercado es muy chato Ah, sí, sí El mercado es chico El mercado es chico Hemos vacunado Pero a muchísimas generaciones Con esa idea En el Uruguay No se puede Exacto La palabra paisito Habría que hacerle Una piadosa eutanasia Y enterrarla Sí, sin duda Y cuando vos le preguntás A un uruguayo Bueno, ¿y cómo te expandirías? Le preguntamos a un emprendedor Y dice Bueno, Buenos Aires Río No, no, papá No, es difícil eso Porto Alegre ¿Cómo te suena Porto Alegre? ¿Sabes cuántos habitantes Tiene Porto Alegre ciudad? Los mismos que Montevideo Pero Porto Alegre Y alrededores Lo que sería acá Montevideo La Paz Las Piedras Cuatro millones de habitantes Un Uruguay entero Gaullo Mucho más afín Los gaullos a nosotros Que a San Pablo Y no pensamos en eso O en Rosario Rosario de Santa Fe Que tiene 1.2 millones de habitantes ¿Qué necesitamos Para hacer un negocio? Necesitas Una buena idea Un compromiso con la idea Y capital Y yo Cuando he encontrado Algún emprendedor Que consigue estas tres cosas Muchas veces Lo que veo Es que No llega No llega No llega A lo que quiere ¿Y por qué? Porque hay un cuarto ingrediente Que es el otro Que los uruguayos no tenemos Y es La falta de planificación Y es lógico Con un ADN De empleado público Nadie precisa Planificar nada Porque todo te va a ser Dado naturalmente Igual que Nuestra propensión Al tema político Ad nauseum Es lógico Porque a todo el mundo Le interesa saber Cómo va la empresa Donde trabaja Y si lo que trabajo Es el Estado Pues tengo que entender De política Y Además del riesgo Que no queremos Del fracaso Al que Tenemos terror Tenemos un problema adicional Y es No somos adictos A la planificación A mí me sienta Un emprendedor Y le digo Bueno Contame ¿Cómo ves tu empresa En cinco años? El tipo dice A duras penas Me la estoy imaginando En este año ¿Qué me estás hablando De cinco años? Nadie dice Que vas a cumplir El plan Al pie de la letra Pero te da Una orientación ¿Y por qué somos así? Y de nuevo Con otras culturas Porque somos Poco adictos A cuantificar Por ejemplo En Estados Unidos O en muchos Países sajones Las calles Lo que tienen Son números Y puntos cardinales No importa Si nunca estuviste En una ciudad Dice Usted tiene que ir A la 42 Y la 23 Mira una esquina Donde estoy Y además dice Este o este Salvo que sea de noche Si tengo una idea Donde queda el norte Yo voy a llegar Porque hay una lógica En el proceso Y nosotros aquí Tenemos un romanticismo Que nos lleva A recordar Centenares de nombres Que no me dicen nada Respecto de la Posición No queremos Contar Pesar Y medir Te digo una cosa sencilla Yo te traigo 10 americanos O 10 europeos Y le pregunto ¿A cuántos kilómetros Queda su casa De su trabajo? Y te lo dicen ¿Cuántas millas? Agarrá acá A 10 montevillanos Y decís ¿Cuántos kilómetros Haces por día? Ah, no me preguntes Sí, sí, sí Y los tipos No lo saben ¿Cuánta gente va a un restaurante? Cosa que me ha pasado En el exterior Te sentás en un restaurante A comer Y los tipos miran alrededor ¿Sabes lo que están mirando? El tipo que está contigo A ver ¿Cuántas mesas Tiene este restaurante? ¿Cuánto cuesta el menú? Un menú promedio Debe ser tanto Una ocupación del 60% Que sí que factura Tanto por día Quiere decir Que si es el doble Le debe quedar tanto por mes Que sí que valor llave De esto es esto No, acá lo que estamos viendo Y la pared está linda Pintada de amarillo Y después Cuando te hablan De la falta de capital Y la verdad es que En este momento En el mundo Lo que sobra Es dinero Gente que no sabe Dónde ponerlo Porque los grandes nichos De oportunidad Se cayeron Pero para que alguien Te dé dinero Tenés que tener un plan Y ese plan Lo tenés que tener Muy bien cimentado Yo creo que si los uruguayos Queremos Terminar nuestro salto Cualitativo Tenemos que incorporar Estas cosas El gusto por el riesgo El no ceder Ante la primer tropezón Ni ante el segundo Ni ante el tercero Y empezar a contar Medir Y pesar Tú hablabas De De que vamos a tener Lo que para nosotros Es el motor De nuestra actividad En la radio Que es el contacto Con la audiencia La gente de producción Me dice que ya tenemos Abierto Una casilla de correos El mundo De los negocios Arroba Tiempo presente Punto com Ahí esperamos Las preguntas Mucho más Las críticas Porque así podemos mejorar Y bueno Y seguir recorriendo Este mundo Apasionante Que nos mueve a todos Junto con nuestra audiencia Sí, de todos los miércoles A esta hora Un poquito más temprano Hoy Lo recibimos Un poquito más tarde Lo hicimos esperar Un poquitito Algunos minutos Es decir Más temprano Tipo 9 menos 10 Las 9 El mundo de los negocios Aquí con el doctor Raúl Paso Recuerden La dirección El mundo de los negocios Arroba Tiempo presente Punto com El mundo de los negocios